Jonás. Jonás. ¿Cómo está? Temo que es el final. Jonás, escúchame. Jesús está en el pueblo. Te llevaré con él. No. No me lleves con Jesús. No. Él puede sanarte si tienes fe. He visto que lo hace con mucha gente. No quiero que me vea. He vivido una vida llena de pecado. Merezco morir. Sigue vivo. Vamos, llevémoslo con Jesús. Morirá si lo levantamos de esa cama. ¿Lo ves? No, pero hay con su voz. Déjame verlo. Disculpe, por favor. Disculpe. Traemos a un hombre muy enfermo y necesita ver a Jesús. También todos los demás. Espera tu turno. No sean como los que parecen ser limpios y justos por el exterior. Pero por dentro, están llenos de podredumbre y pecado. Perdóname, Jesús. Pero no tuve otra opción. Pero, ¿qué cosas hace esta gente? Tienes mucha fe. No, ten confianza. Tus pecados te son perdonados. Oh, este hombre ha blasfemado. Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Por qué te sorprenden mis palabras? Eh, pues, eh. ¿Qué es más difícil? Que yo diga, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y camina. Bueno, eh, sanar es más difícil. Exactamente, hermano. Para demostrar que tengo poder para perdonar los pecados. Levántate. Toma tu camilla y camina. ¡Sano está curado! Está de pie, está de pie. Míralo. Es un milagro. Es un milagro. Estoy perdonado. Esto significa para mí más, más que la vida misma. Jonás. Samuel. Samuel. Gracias. Gracias a los dos. Nunca podré agradecer lo que hicieron por mí. ¿A dónde te diriges? A Jerusalén. ¿A Jerusalén. ¿A Jerusalén? Debo buscar a mi hermana María. Tiene que saber lo que Jesús puede hacer. Buen viaje, Jonás. Jesús.